Este segmento es presentado por Santander, un banco para tus ideas. La Copa Bridgestone Libertadores comenzó con mucho de qué hablar, pero hoy vamos a analizar el puesto más difícil de todos, a los arqueros. Porque no siempre el fútbol es todo goles, también hay increíbles atajadas que merecen ser vistas una y otra vez. Así que comenzamos con esta de Justo Villar, que fue fundamental para que el cuadro de cacique lograra el triunfo frente al Atlas. Gran intervención, Colo Colo al final venció dos goles por cero a los rojinegros. Y Máximo Vanguera con esta extraordinaria intervención por parte del Barcelona de Guayaquil en su batalla frente a Libertad de Paraguay. Grandes intervenciones a destacar en esta jornada. Qué increíbles son esos arqueros. Recuerda que estaremos analizando las mejores atajadas de la Copa Bridgestone Libertadores todas las semanas. Este segmento fue presentado por Santander, un banco para tus ideas.